Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que calcule el área de un triángulo con una fórmula que no sé si conocéis. ¿Cómo? Pero. Muy bien. Yo, después de dar 20 años matemática, no la conocí. Un alumno y el profe está dando el mismo cálculo de la AFT ángulo. Y le enseñó la fórmula a que Víctor no me dio a hacer la cabeza así, un del tío. Está conclado. Esto lo diga, ¿eh? Pues. ¿Y si es verdad? Que no me hace escaso. Está igual que el tío, no está igual que el mío. Se calcula la semisuma de los tres lados, que se le llama S. El semisuma de los tres lados. Y el área es. La raíz cuadrada la vamos a poner que vaya a flipar. S por S menos A. Pero es que a mí no me enseñaron esta fórmula en el colegio. Entonces yo creía que tenía de cálculación toda la altura. Porque yo no me enseñaba. Es que todo de inglés. ¿Cómo? Las fórmulas a Google para usarme las de todos en inglés, ¿no? ¿Sí? En España somos un poco diferentes. Bueno, para hacer la raíz cuadrada se pone asterisco asterisco, que significa elevado a 0.5. ¿Ya? Y ahora. Aria dos puntos más str, que no se me olvide, Aria. Precioso me ha quedado. Este se lo voy a poner a los segundos así de datos, que no se lo explica para fastidiarlo. ¿No habéis visto los vídeos? Ah, me lo he visto. Es que el año pasado sí que vimos esa fórmula. Pero yo, esto antes no estaba en el tema y no se daba. Pero el año pasado sí que lo vi. Y ahora con los de segundo sí que lo han visto. Con Marisa. Porque yo vi con Marisa. Una cosa es que le hayan dado y otra cosa es que hay en el programa. Que estaba en la morisa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.